Por lo que celebramos la apertura de la Central de Ciclo Combinado Punta del Tigre, construida por la empresa Hyundai Construcción desde el año 2013. Creo que esta obra es la mejor representación de la estrecha colaboración entre Uruguay y Corea, países que están a casi 20.000 kilómetros de distancia. De hecho, es el proyecto de construcción más grande realizado por una empresa coreana en Uruguay. Hyundai Construcción, la sexta mejor, mayor constructora de plantas eléctricas en el mundo, cumplió con su meta de terminar la planta a pesar de los varios contratiempos durante la construcción. Quisiera agradecer de corazón a todos los trabajadores uruguayos y coreanos por sus esfuerzos y sacrificios en llevar adelante el proyecto. Como sabrán, esta Central de Ciclo Combinado es más avanzada y eficiente que las convencionales. Utiliza tecnología de última generación para convertir el exceso de energía térmica en energía eléctrica. Por tanto, le permitirá a Uruguay generar electricidad de manera contiable y sostenible. Es mi deseo de que, cuando entre en plena operación, esta planta contribuya a la economía uruguaya y sea recordada como un símbolo de amistad y cooperación entre nuestros países. Una vez más, quisiera agradecer al gobierno uruguayo y a las autoridades involucradas por la exitosa conclusión de este proyecto. Muchas gracias.